Esto es la cascada de Camuján, que ahora mismo está más seca que la mojana, hace falta de ver, la verdad. Está más seco esto. La Laura, que después le ha costado trabajo subir. Me ha costado trabajo subir, que va. Levantate y anda. La cascada de Camuján. ¿Qué? Esto es lo más fácil. Sí, porque ya cuando hay agua no se va a poder subir. Cuando hay agua, es difícil subir por ahí. Por aquí tiene que bajar. El agua. Ya te digo. Escucha, pero por ahí abajo también pasa el agua. Ahí hay un surco que hay. Sí, para hacer que sí. Que lo han hecho con las piedras. Qué guay. Yo le he dado aquí a Proya y me he dicho que esto ya para allá. ¿Eh? Le he dado a Proya y me he hecho ya para allá. La Laura.